¡Seguimos en línea! Mucha música para presentarles a todos ustedes. Aquí les dejamos esta entrevista y les recuerdo, nos pueden seguir a través de todas las plataformas en Apple Podcast, en Spotify, en YouTube. Suscríbanse para que no se pierdan ninguno de los episodios, ninguna de las entrevistas que estamos presentando a través de esta plataforma Líneas OVNI. Les damos las gracias, síganos en las redes sociales como Líneas OVNI, pero sin más que mencionar, aquí les dejamos esta entrevista con nuestro amigo Uriel Barrera. Seguimos en línea, como ya lo mencionamos, con nuestro invitado del día de hoy. Tenemos por aquí, vía telefónica, vía videollamada a nuestro compa Uriel Barrera. ¿Cómo estás, Uriel? Saludos. Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. ¿Usted cómo está? ¿Cómo se encuentra? Todo bien, gracias a Dios también. Ahorita trabajando de esta manera, de la única manera que podemos a causa de esta pandemia, pues lo bueno que tenemos la oportunidad de vía de la videollamada, podernos conectar y poder platicar contigo que va a ser la primera vez que platiquemos de tu música, de tu carrera, que te vamos a tener aquí en el podcast. Así que damos las gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por tenerme aquí. No, no, pues vamos a platicar un poquito de tu música, de tu trayectoria. Eres un muchacho relativamente joven. ¿Cuántos años tienes? Tengo 19, el mes que entro cumplo 20. 20 años apenas. ¿Y ya cuánto tiempo ya tienes en la música? Vamos a platicar un poquito antes de que entremos en materia de lo que andas promocionando, de lo que andas trabajando ahorita. Si nos puedes platicar un poquito de tus inicios, ¿cuánto tiempo tienes ya en la música? Pues ya como profesionales, profesionalmente sí que andas queriendo dar Machine. Unos tres años, cuatro a lo mejor, pero más cerquita tres. Tres años ya trabajando en la música. ¿Desde el principio trabajando como solista? ¿Has trabajado con algún grupo? Pues he tenido la dicha de estar en dos grupos, pero no funcionó, entonces pues decidí hacerme solista. Solista. Hace unos dos años atrás. Dos años, así es que más o menos como un año estuviste trabajando con grupos y eso. Ándele, sí. Platícame un poquito de tu inicio. Te empiezas hace unos tres años en la música. ¿Qué te lleva a trabajar en la música? ¿Vienes de familia de músicos? ¿Por dónde viene el gusto a la música? No, pues músico, músico sí. En la familia no tengo absolutamente nadie, pero yo digo que desde chiquito a mí me gustaba mucho la música. Me gustaba cantar y era bien gritón, me dicen mis papás. Y yo creo que de ahí me dio. Bien introvertido. Sí, sí, me entró algo por la música. Por la música. Más o menos, ¿tú sabes a los cuántos años empezaste a cantar? Uh, la verdad es que desde que tengo memoria. Entonces, no sabría decirle, pero estoy seguro que desde los dos años, tres años. Desde muy chiquito, desde que naciste casi llegaste con la música entonces. Ándale, haz de cuenta. ¿De dónde eres originario? Soy originario de Nacosari, Sonora. Un pueblito muy bonito, mágico. Un pueblo sonorense. ¿De ahí vienes de Sonora? ¿Vienes de tus gustos musicales? ¿Qué nos puedes platicar un poquito de dónde vienen tus gustos musicales? Pues la verdad que yo amo todo tipo de música, no necesariamente la de Sonora. Me encantan de todo tipo de música. Yo soy amante de la música y yo digo que si amas la música te va a gustar toda clase de música. Pero claro que le tengo alguna preferencia a la música que se tende a escuchar ahí en ese lado. Más o menos, ¿qué es lo que normalmente puedes tener tú ahí en tu teléfono escuchando en Spotify o en algo así? Más o menos, ¿tus gustos musicales? ¿Cuáles vienen siendo? Pues el regional mexicano. Me gusta mucho la música de Iván Sebastián, de Sergio Vega, de Valentina Izalde, todos los grandes. Todos los buenos. Los buenos, sí, man. Y pues estudiando un poquito de tu música, lo que has venido trabajando, me estoy dando cuenta que te has inclinado más por el lado romántico. Sí, pues yo digo que se me da más fácil a mí cantarle al amor que alguna otra cosa. Porque no sé, la verdad que es lo que más se me da. No tengo cómo explicarlo, pero es lo que más se me da. Desde un principio siempre has venido cantando la música romántica. Sí, sí. Desde sí ya canto uno que otro corrido por ahí, pero pues me gusta más lo romántico. Lo romántico. También compones, ¿verdad? Si no me equivoco, ¿también compones? Sí, sí. Tengo ahí varias composiciones. De lo que ya has grabado ya anteriormente, ¿son composiciones tuyas o trabajas con otros compositores? ¿Tienes covers? ¿Cómo más o menos es el repertorio de tu catálogo musical hasta ahorita? Pues, en un principio sí quería grabar puras canciones que fueran compuestas por mí, pero pues se me hace que es muy cerrado en mente no explorar otro tipo de compositor. Estamos atrapados en un mundo nosotros donde no vemos otros puntos de vista. Y yo creo que desde que yo me di cuenta de eso, quiero claro que sí cantar canciones de otras personas para poder expanderme mentalmente y en algún momento, claro que sí, componer puras canciones mías. Hasta ahorita has venido trabajando, ¿ya tienes discos completos o has venido trabajando puros sencillos? Pues hasta el momento puros sencillos, pero sí viene un álbum ya muy pronto en este mes con el que entra. Ya es un álbum ya. ¿Un álbum completo? Sí. ¿De temas inéditos, covers más o menos? ¿Qué es lo que vas a venir trabajando en esta nueva producción? Está mixto. Tengo covers, tengo canciones que son inéditas mías y canciones inéditas de otros compositores. ¿Y viene romántico completamente o viene variado? Pues sí, es romántico. Sí, sí. Todo lo que viene ahorita en el disco es romántico. En algún futuro me gustaría así grabar corridos y pues cumbias y todo lo bonito. Todo el estilo de música es bonito, ¿no? Sí, sí. ¿Y por qué no tomamos la oportunidad para la gente que a lo mejor todavía no ha escuchado de tu música, que no te ha escuchado las canciones que tienes, por qué no nos presentas algo? Para escucharte y ver las canciones que estás presentando. Perfecto, sí. Me gustaría muchísimo. ¿Qué es lo que nos tienes para presentar aquí en el podcast? Es una canción que es muy nueva. Se llama Atrévete. La compuse con un muchacho de, si no me equivoco, es de, en algún lugar de ahí, de Sinaloa, pero se llama Nathan Galante. La canción que compusimos se llama Atrévete. Atrévete. Perfecto. Pues vamos a escucharla, vamos a escuchar un poquito de la música de Uriel Barreras aquí en el podcast. Perfecto. Atrévete a olvidarme, atrévete a arrancarme de tu corazón, atrévete a borrarme. Mi amor, te lo prometo que aunque tú lo intentes no va a ser tan fácil. Me atrevería a informarte, que aunque tú me repitas que esta relación ya no es nada importante, tus ojos me lo gritan que me necesitan, no pueden engañarme. Te atreves a decir que nunca me quisiste, que todo era un juego. Te atreves a ignorar el bello sentimiento que me estés queriendo. Atrévete a mirar las fotos que tenemos juntos, a ver si no, sientes que se te estará acabando el mundo, pues sé muy bien, que aunque tú lo niegues, sigue recordando lo que yo le hice a tu piel. Atrévete a mirar las fotos que tenemos juntos, a ver si no, sientes que se te estará acabando el mundo, pues sé muy bien, y aunque tú lo niegues, sigue recordando lo que yo le hice a tu piel. Atrévete, quiero que demuestres que no hablas de más. Continuamos por acá en el podcast, seguimos en línea con nuestro invitado el día de hoy, Uriel Barrera, que lo tenemos aquí. Uriel, venimos escuchando un poquito de tu música, que como mencionamos ya anteriormente, pues te has inclinado mucho por lo romántico que nos vienes mencionando, que es lo que sientes que se te da más, ¿no? Ya sea para componer o para interpretar. Te has visto, nos mencionas que piensas en un futuro también grabar otros estilos corridos y cumbias y alguna producción de ese estilo. Pero te miras también haciendo, no sé, intentando otros géneros, ya sea urbano, ya sea pop o rock, tal vez hacer alguna colaboración con algún otro artista. Sí, me encantaría a mí grabar con todos los estilos que se puedan grabar, desde que sea apto para mi voz, y si no, pues también le damos a lo que sea, si no suena bien y a perdida, pues estoy haciendo lo que me gusta hacer y es explorar todo tipo de música, claro que sí. Pues no se pierde nada, ¿no? Con intentar, tal vez a lo mejor se hace la grabación y si no les gusta, pues decir, ¿sabes qué? Pues mejor no. Sí, sí. Esto no fue lo que queríamos. Platícame, tú rolas, la decisión cuando tomas una canción de otro compositor que vas a grabar, ¿cómo tomas la decisión, ok, quiero grabar de este estilo de canción, de esta temática? Para ti, ¿piensas que tu humor en el momento te inclina más a que te guste cierta temática, cierta letra de alguna canción? No necesariamente en el momento, digo que yo puedo escuchar música en cualquier momento del día, puedo estar muy contento y así de igual manera escuchar una canción que sea, digamos, un poco triste, yo la voy a sentir porque es el lenguaje de la música, digo que si la sabes leer, sabes sentirla, la vas a poder sentir en todo momento del día, en todas circunstancias, no le importa si estés feliz, contento, llorando, no importa, la vas a sentir de igual manera. Perfecto, cuando compones tú tus propias canciones, aunque sean temas que a lo mejor no tienes pensado o que quieras grabar, que quieras meter en una producción, pero que sean temas que tú escribes, ¿cómo es el proceso para ti para escribir una canción? Pues la verdad que un proceso sí, digamos, que lo hago todo el tiempo, a veces vengo manejando en el carro y se me viene una letra a la mente y tengo que ir a apuntarla y después llego allá a mi casa y la escribo y pues cada vez es diferente, pues a veces me siento y ahí mismo se me da la canción o puedo estar haciendo lo que sea así, algo normal del día, así como caminando o preparándome un sándwich y se me va a venir algo y cierro a componer. Y desde que empezaste la música, ¿ya aprendiste lo de la guitarra o eso cuándo lo tomaste? Pues por mucho tiempo yo quería tocar la guitarra, era mi sueño agarrar un instrumento, en algún momento de mi infancia no había dinero, entonces no había para esos, en esos momentos lujos, pero un día iba a cumplir 14 años y le pregunté a mi papá si me podía regalar una guitarra para ese día y pues él dijo que iba a intentarlo, que lo iba a intentar y pero que no me prometía nada y la misma noche esa de mi cumpleaños llegué a mi casa yo y mi papá todavía estaba trabajando, mi mamá no estaba, entonces llegué y me senté en la sala un poco triste, un poco aguitado, pero de repente por la puerta de atrás entra mi papá con una guitarra y pues la verdad que desde ahí dije, ¿sabes qué? Tengo que agarrar la guitarra y la tengo que agarrar porque mi papá está creyendo en mí, entonces yo tengo que darle. Fue un regalo de cumpleaños, qué mejor regalo, ¿no? Sí, sí, el más bonito. Oye, ¿a qué edad más o menos fue esto? A los 14. A los 14 años, es cuando agarras la guitarra, ¿te tomó mucho tiempo aprenderla? Pues un poco, sí, estuvo difícil al principio pero pues como todo, si le das práctica, tiempo, amor y en algún momento tienes que cosechar lo que sembraste. Así es, y hablando de cosechar, de estos temas que vienes cantando, ¿qué tal otro tema para las personas que nos están escuchando en este momento aquí a través del podcast? Seguimos en línea. Sí. ¿Qué más nos pudieras interpretar? Claro que sí, quiero cantar esta canción que se llama 28 veces, es una canción que pues me ha funcionado un poco ahí en el YouTube, en Facebook y me ha abierto muchas puertas, es una de las canciones que compuse algunos años atrás pero que al momento todavía son de mis favoritas. Y son de las producciones que por la gente puede escuchar en las plataformas. Sí, exactamente, están todas las plataformas, YouTube, Spotify, Apple Music, en todo. Perfecto. Entonces vamos a escuchar una versión acústica aquí en el podcast, esto que es Uriel Barreras aquí con nosotros. ¿Quién dijo que el amor con unos tragos se te olvida? Que el tequila cura todas las heridas. Eso es mentira, a mí me duele más tu adiós. Me empino, el bucana, pero en él no está el olvido. La cerveza me recuerda estar contigo, y el tequila el que me exige oír tu voz. Perdón por marcarte a estas horas, mi amor, estuve tomando y quise oír tu voz. No puedo arrancarte de mi mente y corazón, como te extraño. Perdón si interrumpo tus sueños, mi amor, pero le hace falta a mi cielo el color. Y disimular mi tristeza, no se me está alorando, te sigo amando. Te sigo amando. Saludos. Pues ahí lo tienen, este tema, 28 veces. Uriel Barrera, una de las composiciones originales, de lo que ya pueden escuchar en plataformas. Más o menos, ¿cuántos temas tienes grabados actualmente, Uriel? No sabría decirle un número exacto, pero la verdad que sí he llenado varias libretas. Varias libretas de puras composiciones. Me gusta componer todos los días. Y pues siempre compongo, entonces un número exacto no sé. Composiciones que tienes ahorita ahí más o menos anotadas, ¿no? Pero yo me refiero a lo que tienes ahorita ya disponible para la gente que pueda escuchar en su plataforma preferida, en YouTube y cosas así. Pues tengo ahorita en las plataformas 14 canciones, si no me equivoco. Desde algunas de ellas son covers y otras canciones que otros compositores me han dado y claro que sí, la mayoría son mis composiciones. Y ahí en tu canal de YouTube, los videos oficiales, lo más reciente que has sacado, ¿cuál vendría siendo? Por ejemplo, tengo la canción de Ese día primero, es composición mía. Tengo otras canciones como Mi falsa identidad, también es una canción que compuse. Entre otras, la verdad que no me acuerdo ahorita muy bien de ellas, pero sí. Bastante material que tienes ahí en tu canal de YouTube y muy buena respuesta que tienes, ¿no? Bastante gente que tienes que está apoyando tu música, que está encontrando tu música y que les está gustando porque tienes bastantes seguidores, es lo que me estaba dando cuenta y me da mucho gusto que te esté yendo muy bien en tu carrera, en tus primeros dos años como solista, como ya lo mencionamos al principio, de que has iniciado en la música. ¿Qué es lo que viene en tu carrera? ¿Qué son los planes a corto y largo plazo para ti? Pues por el momento quiero sacar muchas canciones, quiero grabar muchas composiciones, muchos covers, y en algún momento cuando pase esto de la pandemia, cuando ya se vaya todo, empezar a hacer presentaciones y pues empezar a trabajar en esto y empezar a vivir de lo que gane y llegar muy lejos con el favor de Dios. Con el favor de Dios, claro que sí. Y si no me equivoco, actualmente estás firmado con una empresa, ¿verdad? Sí, estoy ahorita firmado con la compañía Universal Music, que es Fonovisa. Con Fonovisa. ¿Ya cuánto tiempo tienes con ellos? Tengo un año, se me hace que un año firmado con ellos. Un año. ¿Cómo fue para ti el primer año como solista que estabas trabajando al segundo año que ahora que estás firmado con una compañía? ¿Qué puedes decir que han sido las diferencias? No, pues la verdad que en un principio cuando empecé, cuando el primer año de solista, tocábamos puertas en donde quiera y sí nos las cerraron muchas veces, pero gracias a Dios se prestó la oportunidad esta de poder firmar y todo es más sencillo, la verdad. Gracias a Dios ahorita, pero esperemos y siga aumentando el nivel de facilidad. Y con Fonovisa mencionaste que estuvieron mucho tiempo, tu equipo de trabajo y tú mismo estuvieron mucho tiempo tocando puertas. ¿Fonovisa fue una de las puertas que tocaron o ellos vinieron a buscarte a ti? Pues fue una de esas como digamos que puertas que accidentalmente toqué. Por mucho tiempo yo iba a la radio y tocaba, literalmente tocaba la puerta y les mostraba mi material y ellos no, como que no se prestaban mucha atención hasta que un día me cansé y dejé de ir un tiempo hasta que un día dije, ¿sabes qué? Voy a ir otra vez, voy a fregarles hasta que me hagan caso. Entonces fui y toqué, me abrieron y adentro estaba una sala de espera y estaba sentado un muchacho con un traje bien, parecía bien importante el compa y yo le digo a la recepcionista, oiga, ¿sabes qué? Tengo canciones aquí que quiero presentarle a los locutores, ¿me da permiso? No, es que están muy ocupados y no sé qué tanto. Entonces el muchacho que está sentado se levanta y va y me dice, ¿tú para qué vienes a buscar a los locutores? No, es que canto, le dije, tengo canciones y quiero presentárselas. ¿A poco sí cantas? Sí, le dije. Dijo, pues se hacen suerte, me dijo, porque yo trabajo para la compañía más grande de música en el mundo. Y en un momento pues yo dije, a la madre no, a lo mejor ni es cierto, a lo mejor es puro verbo. Entonces sale el locutor principal de la cabina, venía a agarrar al señor que está sentado y le dice, pásale, pásale. Y el muchacho lo mira y le dice, oye, ¿y a este muchacho por qué no lo haces pasar? No, es que ando muy ocupado ahorita, va a pasar el muchacho, pásale muchacho. Y entramos los dos juntos y pues se sentó conmigo y gracias a Dios el muchacho se portó muy bien, me dio su email, le enseñé mi música, le gustó mucho y a la semana me habla y me dice, ¿sabes qué? Queremos que vengas a Texas a un, era un evento de promotores, Simón, y ahí voy a Texas. Y iba solo yo, no tenía grupo ni nada, entonces agarré unos amigos que fueran a acompañarme a tocar. Y sí, pero no sonó del 100, la verdad que hubo muchos errores, pero de igual manera el muchacho lo dijo, ¿sabes qué? Te veo mucho potencial y queremos firmar contigo, fierro, aquí está el contrato. Y gracias a Dios pues así se dio la historia y fue accidentalmente, pero sé que fue por algo. Claro que sí, no creo que haya sido un accidente, no todas las cosas pasan por algo y ese era tu momento para encontrar a esa persona de la compañía que de alguna manera escuchó tu música, que se portó bien contigo, porque pues también hay personas que pues pueden ser de compañías y pueden saber que te pudo haber sido y escuchado que eras cantante y a la misma vez ignorarte, no presentarse y platicar contigo y querer escuchar tu música. Así que, no, pues felicidades, ¿no? Felicidades por... Muchas gracias, muchas gracias. Por eso te deseo todo el éxito del mundo en tu carrera, como ya lo mencionaste, apenas vas a cumplir los 20 años, así que tienes mucho futuro por delante, ya tienes mucho material en plataformas. Invitamos a toda la gente que nos está escuchando en este momento, que nos está viendo a través de YouTube o nos está escuchando en alguna de las aplicaciones de podcast, pues los invitamos a que busques toda tu música en plataformas digitales, que te busquen tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar las personas? Sí, de esto me pueden encontrar en todas las plataformas, Facebook, tengo Instagram, también tengo TikTok, todo como Uriel Barrera Oficial. Uriel Barrera Oficial es donde lo pueden encontrar, donde van a poder encontrar un poco de su música, de lo que ande trabajando en el momento, así que muchas gracias de nuevo, todavía las gracias por haberte tomado el tiempo de venir a platicar con nosotros, le damos las gracias ahí a nuestros compañeros de Estudio 3114, que nos ayudan siempre a llevar estos podcasts a cabo, así que muchas gracias Uriel, mucho éxito. Muchas gracias. E igualmente, muchas gracias por la invitación y pues por prestarse el tiempo de escucharme. Gracias a ti. Los esperamos en el próximo episodio. Yo compa Angel Tapia, esto es Seguimos en Línea. Seguimos en Línea.